Bien, si estás pensando en unirte a un plan de pago de System.io, déjame presentarte el plan Startup. Es el plan ideal para iniciar tu negocio o para mover tu negocio dentro de System.io y uniéndote conmigo vas a obtener un 40% de descuento, que es mucho más de lo que te vas a conseguir directamente en la plataforma. Y este precio no lo vas a encontrar en ningún otro sitio, porque si intentas actualizar desde System.io vas a ver que el máximo de descuento que vas a obtener es un 30% de descuento, pero conmigo, uniéndote hoy a este plan Startup, vas a obtener un 40% de descuento. El precio habitual del plan Startup anual dentro de System.io es de 228 dólares, pero aquí en mi página o aquí abajo de este vídeo vas a poder acceder con un 40% de descuento, con lo que se te quedaría solamente con 197 dólares al año. También decirte que si ya tienes un negocio, System.io va a migrar, el soporte de System.io va a migrar todo tu negocio, todas tus páginas, todos tus embudos, todo lo que tengas a System.io simplemente por el hecho de contratarlo. Así que no te vas a tener que preocupar de nada. Pero además, si te unes conmigo a System.io, vamos a tener una sesión técnica, una sesión técnica donde te voy a enseñar paso a paso cómo crear tu landing page en cuestión de muy poquitas horas y aparte vamos a conectar tu nombre de dominio propio juntos, vamos a configurar los ajustes de envío de tu dirección de correo, vamos a conectar pasarelas de pago en el caso de que vendas productos o servicios, Paypal, Stripe, etcétera. Te voy a ayudar a instalar y configurar Google Analytics. Vamos a verificar tu dominio en Google Search Console para que puedas trabajar el SEO y todo esto lo vamos a hacer de forma gratis tú y yo simplemente por unirte conmigo a System.io. Lo puedes hacer por tu cuenta, puedes hacer todo esto por tu cuenta, pero te digo que te va a costar bastante y esto es una sesión gratuita que yo simplemente te ofrezco por utilizar mi enlace de pago de afiliado dentro de System.io. Pero además a todo esto, también tengo una formación que voy creando, que he ido creando durante este tiempo donde hay plantillas de embudos, hay muchas plantillas de embudos. Están todos los cursos de System.io, están también los derechos de reventa PLR de estos cursos para que los puedas vender por tu cuenta, como si fueran tuyos, cobrando el precio que tú quieras. Y bueno, hay sesiones de mentorías, hay muchas cosas, sesiones en vivo. Luego tenemos una comunidad en Facebook, también un grupo donde te daremos todo el soporte y todo lo que necesites. Y a todo esto te voy a dar también acceso gratis. Esta formación se llama X Funnels. X Funnels, como te digo, es una formación muy completa, donde hay más de 50 plantillas de embudos, embudos premium, embudos de marca personal, con su paso a paso en cada una de ellas con un vídeo donde te explico cómo se instala, cómo se configura ese embudo. Simplemente con un botoncito que haces clic ahí y te la instalas de una vez sin hacer nada más. Y bueno, pues luego tienes mis plantillas también de mis sitios web, tienes herramientas, generadores para que puedas generar gradientes, animaciones, texto animado, puedas generar sombras, puedes hacer un montón de cosas. Aquí simplemente vas a poner los datos y ella te va a generar un código que lo vas a insertar dentro de la página y va a generar esa sombra o ese elemento que tú estés generando aquí. Todos también con un paso a paso en vídeo donde te enseño todo. Luego tenemos Masterclass, tenemos todos los cursos de System.io, con sus bonus, con sus todos, todos libres, todos vas a tener acceso a todos por unirte conmigo a un plan de System.io. Esto sí, estos bonos son solamente para los planes anuales porque sería imposible para mí estar mirando cada mes quién renueva, quién no renueva. Entonces estos son para planes anuales. Simplemente eliges cualquiera de los planes anuales de System.io y te voy a dar acceso a estos bonos. Y además si eliges el plan webinar, que lo tienes aquí debajo, o si eliges el plan ilimitado, también tienes mentorías privadas tú y yo simplemente por elegir esos planes para que te ayude a escalar y a potenciar aún más rápido tu negocio. Así que nada, espero que te unas a System.io si estás pensando, si estás en una cuenta gratuita o si todavía no tienes cuenta o si estás pensando en actualizar tu cuenta de System.io, hazlo conmigo, llévate todos estos bonos. Yo estaré encantado de ayudarte, de acompañarte, de apoyarte en todo lo que necesites yo y todos los miembros de la comunidad. Haremos también cualquier tutorial que necesites, cualquier vídeo, que necesites cualquier cosa que no sepas manejar, te vamos a enseñar a hacerlo. Y pues nada, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero verte dentro de mi equipo de System.io y te mando un abrazo. Hablamos. Ciao.